Toda para el perco, ¿será? Sí, centro. ¡Va Cooper! ¡Mete el centro! ¡Acabe el salto! ¡Gol! 4-2-3-1, el San Francisco con Misael y con Choi en el doble 5, que aquí va a recuperar alto. Por derecha, Abuelen, izquierda, Aguilar, Yamal, detrás del punta, detrás de Zúñiga. Se lo puede cumplir. Muchos años jugó allí. Se lo puede cumplir muy bien. Permiso, porque ahora el debo recupera la pelota. Auncio. Uy, allá cayó. De frente, no se pide al aire. No lo perdonó. Me pareció una bengala acá en el Maracaná. ¿Qué significa? No se permite la bengala, Rebón. Vamos, y entró. Allá va por izquierda. La pelota se pierde. Recuerdo como si fuera ayer. Y va derecha. Y el pase al arco. Increíblemente la pelota entró. Nuevamente Chen. Salvando. Y el árbitro. Iba a marcarlo. Aguantó. Digo, levántate Lázaro. Y anda. Chen largo. Y a correr, se ha dicho. Atención, que viene yo. Que González atrás. Esférica para el Heralde. Avanzando Roberto Chen. Allá va el balón de Chen. Tira para Pereira. Pone atrás. Quien llegó. El árbitro. Ondola hace el pase para Intersect. Que en esta oportunidad, Chen. Que se va al ataque. Cambia por derecha. Pover Hill. Trata de llegarle.